Luis de Góngora y Argote, su vida y obra. Nació en Córdoba en 1561 en una familia noble, ligada a la iglesia. Estudió leyes en Salamanca y después se hizo canónigo. En 1617 se ordenó sacerdote para poder ser nombrado capellán en la corte madrileña, con la que sostuvo polémicas personales y literarias con sus dos grandes rivales, Lope de Vega y Francisco de Quevedo. A Lope le dedicó estos versos. Dicen que ha escrito lo pico, cuenta mis versos adversos, más, si yo vuelvo mi pico, con el pico de mis versos, a este lo pico lo pico. Cargado de deudas y gravemente enfermo, volvió a Córdoba antes de morir en 1627. Las características de su poesía son, primero, el sentido pictórico. Poesía descriptiva y sensorial que habla del gusto por la actividad contemplativa y la creación de imágenes. Segundo, paisaje. La naturaleza destaca con motivo central de su obra, describiendo paisajes, objetos, animales, flores, frutas. Tercero, cultismos y popularismos. Es la mezcla de lo oculto y de lo popular. Su poesía arranca de la cultura humanista renacentista, pero aumenta y complica los artificios que recibe esta tradición. Cuarto, sátira y panegírico. Cultiva dos tipos de poesía contradictorios. La sátira, que da salida a su vertiente más crítica, y por otro lado, el elogio de los nobles y los héroes como en el panegírico al duque de Lerma. Presenta una gran variedad temática, amorosa, satírica, moral, filosófica y otros tipos. Su estilo. El rasgo más evidente de sus poemas es la dificultad que él entiende como poesía dirigida para la inteligencia y la sensibilidad. Su obra. Se puede clasificar en dos grandes apartados. Los poemas populares y los poemas cultos. Los poemas populares son composiciones en metros cortos, romances y letrillas. Predominan los elementos populares, pero tienen la misma complejidad estilística que los de tipo culto. Sus temas son variados. Pastoril, mitológico, lírico... Las letrillas son composiciones generalmente satíricas, de versos octosílabos o extrasílabos, con un estribillo que se repite al final de cada estrofa. Poemas cultos. Aquí se encuentran los sonetos, las canciones y las obras mayores. Sus obras mayores son... Panegírico al duque de Alerma. Fábula de Píramo y Tisbes. Es un poema mitológico en forma burlesca y con el tono popular de los romances. Se basa en el siguiente mito. Píramo y Tisbes son amantes legendarios cuyas familias se oponían a su unión. Se citaron junto a una morera cercana a una fuente. Tisbe, al llegar, se encontró con una leona y huyó. Pero se le cayó el velo que la fiera desgarró. Píramo, al ver el velo, se atravesó con la espada. Cuando Tisbe volvió, se mató también. Soledades. Se trata de un canto a la naturaleza y a la vida rural. La fábula de Polifemo y Galatea. Es un poema mitológico de 63 octavas reales, que son estrofas de 8 versos en decasílabos con rima consonante, y está basado en un pesaje de la metamorfosis de Ovidio. La historia es... El cíclope Polifemo está enamorado de la ninfa Galatea, pero ella está a su vez enamorada de Azis. Cuando Polifemo lo descubre, lanza sobre Azis una roca y lo aplasta. La sangre de Azis se convierte en un río. Esta composición está llena de cultismos, metáforas, hipérbatos, adjetivación e hipérboles.